¿Ya? Hola, buenas tardes, mi nombre es Jan María Zavallis Valverde, estoy en la categoría de Valverde en solo, espero que les gusten, adelante. Gracias. Llegó el momento del perreo. Que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los hombres los tienes de hobby, una marquilla como Nairobi, y tú la ves bebiendo de la botella, los nenes y las nenas quieren con ella, tiene más de 20, me enseñó la cédula, ey, del amor es una incrédula. Ella está soltera, antes que se pusiera de moda, no creen amor, les llamo el foda. El DJ la pone y se lo sabe toda, se trepa en la mesa y que se joda, en el perreo no se quita, fumir se pone bellaquita, se llama si te necesita, pero por ahora está solita, ella perrea sola.